Estamos entrando en materia Venezuela, hoy día jueves 5 de octubre de este año 2017 Información ganadora para los animalitos y luego estaremos hablando un poquito también sobre la parte deportiva La MLB, la NHL y el baloncesto de la NBA en su pretemporada Hoy estaremos allí con la buena información ganadora Buscamos romper la mala racha en el loto activo Palabras claves para los animalitos Loto, granja, selva Loto, granja, selva Son las palabras claves para el día de hoy Hay varios animalitos por allí que hoy pueden estar repitiendo Venezuela en esta jornada de este día jueves Eso sí, la información exclusiva yo se las tengo A todos los que envíen, consulten la 1224 Y por supuesto envíen las palabras claves que ya se las mencioné Loto para loto activo Granja para la granja millonaria Y selva para el loto selva Si usted tiene la disponibilidad para jugar el loto selva envíe selva a la 1224 Allí les puse tres jugadas super especiales Tres jugadas fijas, tres jugadas matadoras Tres jugadas que son los datos más corridos a nivel nacional Y se los lleva enviando la palabra selva a la 1224 Venezuela, mucha vida en el loto selva Rana, Vallen y Lapa Son los regalos para el día de hoy La granja millonaria por supuesto no se nos queda atrás Tres informaciones que estarán echando candela Tres asesorías que tienen hoy Proyección bastante grande, bastante enorme Para que se den Y los francotiradores estarán disparando a quemarropa Porque es la jugada VIP De la semana Ayer matamos con el caballo como lo más fijo Y hoy no solamente buscamos a que se nos dé lo más fijo Sino también el especial Y la información explosiva Envíe la palabra granja Al código 1224 Vacas, ratón y cebra Son los regalitos allí En la granja millonaria Y el autoactivo Que es la lotería de animalitos más Jugada a nivel nacional Que usted Para que se lleve la información del autoactivo Hoy jueves Usted solo tiene que enviar la palabra loto La puede enviar con una sola T Y con dos T De igual manera le estará llegando allí la información Loto al código 1224 Que tiene como contenido ¿Saben qué? La jugada del hombre del maletín Una jugada que tiene peso semana tras semana Y que siempre elegimos un solo día Para esta semana Elegimos el día de hoy jueves 5 de octubre Porque la información Ya la tenemos a la mano Y usted se la lleva enviando la palabra loto A la 1224 Los regalos en el autoactivo Paloma, iguana, samuro Samuro, iguana, paloma Son los regalos allí En el autoactivo Así que todo el menú informativo Para los animalitos Enviando la palabra loto Granja Y la palabra selva La 1224 Demasiada vida Bueno de sobra diría yo En lo que es hoy Las loterías de los animalitos Y por supuesto la información La tenemos allí confirmada Para todos ustedes Así que bastante vida En el día de hoy No se quede por fuera Gane seguro Que hoy hay movida grande Y la tenemos allí confirmada Para todos ustedes Nos metemos ahora En lo que es la información deportiva Ya por supuesto Comenzando los playoffs De lleno Venezuela En la MLB Hoy se estará enfrentando El equipo De los Yankees De Nueva York Vamos a buscar por acá Los encuentros Bueno más detallados Yankees Enfrenta el equipo De Cleveland Y Boston Enfrenta el equipo De Houston Allí En esos dos encuentros Seleccione las tres mejores jugadas Y usted se las lleva enviando MLB A nuestra mensajería El número 1224 Es muy fácil La manera de que usted Obtenga esa información Eso sí Si tiene teléfono digital O si tiene teléfono Movistar Porque la mensajería Solamente Está disponible Para lo que son Esas dos operadoras Únicamente Así que envíe MLB Al código 1224 También activada La etiqueta NBA Continúa la pretemporada Hoy tendremos solamente Tres encuentros Les puse seis jugadas Que son las mejores Selecciones Los mejores análisis Envíe NBA A la 1224 Regalos en la NBA Venezuela Para hoy Miami Heat Room Line Venezuela Sin duda alguna Que debe ganar este equipo Muy fácil En el día de hoy Información exclusiva Enviando NBA A la 1224 También activada La etiqueta NHL Comenzó oficialmente La temporada 2017-2018 Del hockey sobre hielo El deporte del hielo Y los regalos para hoy Boston y Montreal Ambos equipos ganan Las informaciones precisas Usted se las lleva enviando NHL A la 1224 Y aquellos que buscan Disparar De una manera Mucho más seleccionada Mucho más allí Apuntada Bueno la información Está a su disposición Enviando Directa Al código 1224 Venezuela Directa 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 Porque la información Es lo más fijo Del día de hoy Y la información No falla Venezuela Es un tiro al piso Al igual que también Tenemos activada La palabra doblete Donde se llevan La redoblona Venezuela La redoblona De los millones Como la llamo yo Donde solamente Se llevan Par de informaciones Para colocar Grandes cantidades De dinero Y también tenemos Activada la palabra Altas Y la palabra Bajas De la 1224 Así que no solamente Tenemos buena asesoría Para los animalitos Sino también Para el ámbito Deportivo Etiquetas claves Palabras claves MLB NBA NHL Directa Doblete Altas Y bajas A las 1224 Así que me despido Deseándoles mucha suerte Hoy jueves Venezuela Prácticamente comenzando El fin de semana Y mañana viernes A la taquilla Con la orientación Ganadora De nuestro código 1224 Muchísima suerte Los Descultados Lluvis Lluvis Subtít Chau Lluvis morning Lluvis Gracias.